¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 294 De lo que va Blech hasta el momento Bueno, a 6 capítulos de llegar al número 300 de la serie Y esto se está poniendo... Bah, ya se puso espectacular, ¿no? Porque estamos ya acá con la pelea de Aizen contra todos los capitanes Y nada más y nada menos que Ichigo Kurosaki, ¿no? Así que está ya esto bien prendido Ya armaron ahí todo lo que es una estrategia para que Ichigo no vea lo que es el Sanpacto de Aizen Así que está ahí bastante... muy bueno todo Bueno, a todo esto ya con el poder, hablando de Aizen Hizo ahí como un Genshutsu que hizo creer a Tojiro que era él mismo al que estaba asesinando Pero en realidad parece ser que asesinó a Momo No sé cómo logró hacer eso, la verdad No sé cómo si es que se llevó a Momo y la hizo aparecer ahí La verdad no entendí bien Pero la cuestión es que podríamos tener las primeras bajas, ¿no? O podría ser también un truco, también un Genshutsu De hacerle creer que asesinó a Momo y en realidad no Así que todo podría pasar acá con este Aizen, ¿no? También me pareció ver que tenía ahí una máscara de... de Hollow, ¿no? Una transformación, pero como ya estaba usando todo lo que es su... su espada que hace ilusiones También podría ser una ilusión Así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo Bien, bien, recopilación nuestra de cada episodio como tiene que ser Esta parte, ¿no? Fingiendo que es él, era toda una ilusión Pero en realidad hay que insultarse ¿Qué es eso? Ah, ahí vemos que... Que creo que no está... Que no está Momo Y acá vemos cuando... Vemos que en realidad atravesó a un Momo, ¿no? Y después ataca con toda la furia... Tojiro, ¿qué le podría costar prácticamente el muerte? Ah, acá viene Ahí está el detalle ¿Cuándo pensaste que... Que no lo estaba usando, ¿no? Tremendo, es cierto Capaz que lo está usando el que lo sacó la primera vez Desde ahí ya está Ya le ha quedado montado ¿Tenemos la primera baja tremenda en esto? Ya se convierte en Tojiro Super... Naruto Shin, ¿no? Que va a atacar... Ahí está, está completamente a su merced prácticamente Atacar con toda la ira... Así sin raciocinio es... Ir a la muerte, ¿no? Pero bueno Al parecer estaba enamorado... Profundamente de... De Momo y... O sea, no los mató, pero los va a dejar... Todos... Se liquidó a tres de un solo saque Ahí está ¿Y eso qué es? Bleach 293 El barbeta, no me diga que es el barbestículo Uy, bien, bien, bien Se liquidó a todos los capitanes en un instante, chabón Así que acá podemos tener la pelea más ultraviolenta de todos, ¿no? Supuestamente este Aizen está al mismo... Está al mismo nivel que el barbón este, ¿no? No debió venir, Reiki Vamos a ver qué tan poderoso es este de barbeta por fin Bueno, en el audio japonés, el viejo tiene una voz muy buena En cambio, en el latino que pusieron, creo que la única voz que le metieron que no me gustó, pero para nada Ah, ¡ahí me gustó! No sé, Che. No, le quiere jugar la mental. No, no, no. No, no. Bien, bien. O sea que este se maneja por el rey azul. ¡Oh, miércoles! Lepa, Aizen se asombró, ¿eh? Eso significa que quizás... ...se esté... O sea, estaba preparando esta técnica desde que... ...desde que llegó. Por eso no entraba en acción. ...se está desvanecó. ...se está desvanecó. ...se está desvanecó. ...se está desvanecó. ¡Eso está desvanecó! ¡Eso está desvanecó! ¡Oye, los demás no se están desvanecó! ¡Eso es todo! ¡Eso está desvanecó! ¡Uuuuh! ¡Se lo va a llevar puesto a todos los demás capitanes! ¡Eso está desvanecó! ¡Eso está desvanecó! ¡Sóaré que no traje el rey! ¡Eso es verdad, amigo! ¡Eso está desvanecó! ¡Eso es verdad! y esa cosa que no sé si es poderoso o no el que llamó al bicho gigante se la comió ese chabón yo no entiendo la historia de este chabón ¿Qué es lo que está en realidad? ¡Shh! Ahora, ¿me gustaría decir algo? ¡Ahí no te lo he dicho! ¡Manga Wise! ¡Manga Wise! ¡Manga Wise! ¡Manga Wise! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Oh! Extinguir. Manda Weiss... Extinguir. Solo eso. Es una palabra. Manda Weiss... ...signatura, 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 ...mira vos. Bien, bien, bien. ¿Cuál es esa sola habilidad? Llegué. El que se ha perdido. Todo es un monstruo. Manda Weiss ha convertido en el poder. Bien, bien. Bueno. Sabemos por qué es así. Bien. Bien, mitad de episodio. Ya nos están mostrando más o menos cómo viene la mano con este bicho modificado, ¿no? Ya nos vamos. Mira que van a matar a la barbeta. Paquete. No, no. No, no. Estupendo. Y ya no, la resurrección. Mil años, chabón Es una dictadura Del barbeta, ¿verdad? Se escucha el otro ahí Así que perdió el habla Sí, sí, sí Se explica del juez Bueno, ¿Vas a intentar la Żeba Tras un plan La verdad no es Bien, ya empezamos con los seres modificados Yo pensé que eso era solamente De Boruto, pero Parece que acá también le mandaron Ahí Un poco de esto Es el Az en la manga para todo Bionista, ¿no? Bueno, vamos a hacer que es un bicho Modificado genéticamente Va, este no sé si es genéticamente Espiritualmente sería este Es un niño O sea que tenemos la pelea De el Barbeta contra el bicho Modificado este antes de pelear contra Aizen El mismo Aizen lo dijo que Era inferior al Barbeta Por eso creo esta cosa ¿Qué cara? ¿Le va a consumir? Justo eso estaba por decir John Justo estaba por decir Cuando dijo Me alegra que no seas un niño Quiero decir Ahora le va a dar Sin asco, ¿no? Uy, estás sintiendo El verdadero terror No, ese chigido Que tiró ahí al último Y este no cuenta Como una espada Como nada, ¿no? Es solamente un bicho modificado Adiós bicho modificado O sea, estuvo Estuvo dando vueltas Toda la serie Pero medio que Algo sentía, ¿no? Con Bueno, es muy cierto, ojo Ojo, es capaz que Aizen Tenga razón A todo esto Para, eh Para que Aizen Podría tener razón Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Estingui, el demonio de la gente, no lo he hecho. No lo he hecho. El demonio de la gente, y el demonio de la gente, no lo he hecho. ¿Las he hecho para siempre? Pero, ¿no lo he hecho? ¿Dónde fueron las echadas? 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 ¡No! ¡Va a ser una bomba nuclear eso! ¡Uy! ¡No me diga que se llevó puesto al viejo! ¡Es un tarado! ¿Lo acostó con su propio reyazo? ¡No! A ver como quedó... ¡Se le tiene que haber quemado la barba! ¡Tiene que quedar ahí! parece naruto conteniendo explosiones gracias Yamamoto gracias Yamamoto gracias Yamamoto gracias Yamamoto gracias Yamamoto gracias Yamamoto derrotado el viejo con su propia técnica pero elevado a muchas potencias no me diga que le va a dar el golpe final no liberó la espada que no la mire Ichigo tremendo está hablando mucho le tiene que cortar el pez hueso rápidamente antes de que alguien lo frene bien bien eso tiene que afectarlo a Aizen aunque sea le tiene que despedirar el rulete ese que le cae que buen efecto che uy no salió de uy ahí también dándole un hachazo no mira que continuará uy muy buen capítulo esto ya está tremendo esto está saliéndose de control ¿no? muy pero muy bueno el capítulo la verdad que me encantó bastante así que bueno ya están dándose todo con todo el poder ¿no? ya yo quería ver pelear a este viejo hace rato ¿no? encima tuvo ahí una intromisión lo que es este que yo no sé si es una espada o que será ese el que no podía hablar ¿no? y ya nos contaron por qué no podía hablar y es que Aizen claro lo creó así y lo despojó de lo que es todo el habla recuerdos rasos sinio algo que me parece extraño cuando dijo que que perdió hasta lo que es el el poder de razonar ¿no? porque cuando estaba con con Tosen era como que le caía muy bien Tosen y andaba siempre con Tosen y Gin como que se sentía raro cuando estaba con Gin ¿no? como que no le daba bola o como que le caía mal Gin así que algo sentía el bicho creo yo ¿no? por esa relación que 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 había ahí entre entre esos capitanes con este con este bicho ¿no? que no sé que que es si es un arrancar solamente o al final pasó a ser una espada o solamente es un bicho modificado ¿no? eh por nada más y nada menos que Aizen que bueno al final resultó ser que comía comía chacra por así decirlo chacra del del viejo este que hace ahí esa esas llamas del infierno que se iba a llevar puesto a todos los capitanes ¿no? todos los capitanes fueron a morir ahí por la causa y le dijo ahí chico que se tome el palo porque ahí va a correr fuego para todos lados ¿no? al final corrió fuego pero se lo comió todo lo que es el bicho este ¿no? que al final lo terminó liberando y llevándose puesto al viejo con esa explosión pero el viejo no está derrotado sino que contraatacó a Aizen ¿no? dándole la posibilidad ahí a a Ichigo que tenga también el contraataque así que bueno ahora creo que solamente queda Ichigo contra Aizen ¿no? porque el viejo no sé si es que pueda seguir peleando pero no sé me gustó me gustó y me dejó conforme ¿no? si hay más pelea del viejo este bienvenido sea ¿no? pero si se terminó acá si solamente fue este capítulo la verdad que no decepcionó para nada por lo menos para mí ¿no? por lo menos para mí quedó muy bien parado el viejo así que bien vamos a ver para dónde van a encarar estos capítulos espero que sean hasta llegar al 300 todo pelea de Aizen contra Ichigo ¿no? me intriga saber cómo va a ser Ichigo para contrarrestar lo que es el arma de de Aizen para no caer en su y esas cosas me gustaría también que Ichigo pele su transformación en hueco gigante musculoso y de pelo largo por algo nos mostraron esa transformación no creo que haya sido solamente por mostrar así que seguramente aparecerá así que bueno gente hasta acá el capítulo de hoy muchas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de facebook si se quieren unir también dejo el instagram si quieren tirar algunos mensajitos el segundo canal también le dejo el tweet si quieren ver videos en vivo nos vemos recién en el próximo capítulo un saludo ¡Gracias!